Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y el firmamento y las estrellas fin, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su sed, y mi corazón en toda esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro manantial, y mi corazón en toda esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuando recuerdo el amor sublime, que desde el cielo al salvador envió, aquel Jesús, que por salvarme vino, y en una cruz sufrió, por mí murió, mi corazón en toda esta canción, cuán grande es él, 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 cuán grande es él Cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entona esta canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él